No hay nada más sencillo que amarte a ti No hay nadie como tú que me haga tan feliz Tú llegaste justo cuando menos lo esperaba Me cambiaste todo con tan solo una mirada Todavía no creo que esto sea verdad Si te encontré o me encontraste es irrelevante Amarnos para siempre eso es lo importante No hay nadie como tú ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro Encontrar lo que te encuentro no estaría sencilla Eres única en el mundo Llegaste a completar lo que me hacía falta Desde hoy soy lo que quieras pero no te vayas Por siempre y para siempre yo te lo prometo Que te voy a amar Eres mi razón de ser y lo único que quiero Contigo me he ganado el cielo No hay nada más dulce que besar tus labios Todo es más perfecto si estás a mi lado Por eso y otras cosas por siempre te amo No hay nadie como tú ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro De encontrar lo que te encuentro no estaría sencilla Eres única en el mundo Y hace a completar lo que me hacía falta Desde hoy soy lo que quieras pero no te vayas Por siempre y para siempre yo te lo prometo Que te voy a amar Eres mi razón de ser y lo único que quiero Contigo me he ganado el cielo No hay nada más dulce que besar tus labios Todo es más perfecto si estás a mi lado Por eso y otras cosas por siempre te amo No hay nada más dulce queole No hay nada más dulce queogen No hay nada más dulce quebralo